Verónica Alcocer está en el ojo de Huracán por la opinión pública, por los medios tradicionales, por todo el mundo, incluso también por el dato. Toda vez de que se está hablando de viajes realizados por Verónica Alcocer. Verónica Alcocer ha hecho viajes durante todo el tiempo que lleva, mientras que su esposa es presidente de la república. La primera dama, para hacer aclaración, no es un cargo creado por la ley, es un título nobiliario o un cargo generado por las circunstancias para celebrar que es como la consorte del presidente o el consorte de la presidente. No digo presidenta porque presidente es un ente. Eso es muy similar al tema del rey, consorte del rey, que es la reina y la reina, el consorte de la reina o el rey. Así es que así están las cosas. La Procuraduría General de la Nación, mediante un proceso de nulidad del decreto 35 del 12 de febrero, por el cual se nombra a Verónica Alcocer como embajadora especial en el Vaticano, resulta y pasa que recomienda que se sirva no hacer más viajes, mediante auto de 19 páginas, donde asegura que Verónica Alcocer no es servidora pública ni se la asignó tal calidad, por lo tanto no podría ser destinataria ni de comisiones ni de viáticos regulados para los servidores públicos. Eso lo dice la Procuraduría de Margarita Cabello, sedosa y manejable, que no criticaba cuando Duque estaba en el poder y que su esposa también viajaba y recibía nombramientos como embajadores especiales en ciertos países. No estoy justificando lo de Verónica Alcocer, perdón. Simplemente que el cargo de primera dama no existe. Este es una figura acuñada dentro de la sociedad, dentro de los medios de comunicación o como un título nobiliario. Vamos al tema acá. Y es que resulta que las primeras damas, al menos las últimas que se tienen registro, han realizado viajes. ¿Qué viajes? Dato. Bueno, Lina Marina Moreno, esposa de Álvaro Uribe, hizo varios viajes. Fue embajadora en misión especial en México, Europa, Paraguay, durante el gobierno de su esposo y en el segundo hizo dos viajes más a La Habana, Cuba y a México, lo que tanto odia el Centro Democrático. María Clemencia Rodríguez, esposa de Juan Manuel Santos, visitó cuatro países durante el primer mandato y en el segundo fue embajadora para otras cinco veces. Por su parte, María Juliana Ruiz, esposa de Iván Duque, fue designada en ocho ocasiones, por lo que visitó cinco veces a Estados Unidos y a Roma tres veces. Luego volvió a viajar otras dos veces más en calidad también de embajadora a Estados Unidos, sumando en total trece viajes. Sí. ¿Y dónde vengo todo este comentario? Y es que por la cuestión de Verónica Alcocer hay un empuje entre el presidente Petro y el expresidente Iván Duque, donde el primero le recuerda al otro los viajes que realizó su esposa. Entonces, ¿cuál es mi opinión en ello? La oposición no tiene derecho a criticar en lo que respecta a estos tipos de viajes, porque sus jefes, Uribe, Santos y Duque, aunque ahora digan Santos de que Santos es comunista y toda la vuelta, no tienen derecho. Ellos, las esposas de él, sí viajaron y también fueron de nuestros impuestos y no se sabe dónde están. Entonces, ahora no vengan con que Verónica Alcocer, si no puede viajar porque es el gobierno del CAF. Ellos no lo hacen. Ahora, me dirás, no dato, ¿por qué defiendes tanto a Verónica Alcocer que no sé qué, que no sé cuándo? Espérate ahí que también le tengo lo suyo a Verónica Alcocer. Bien, citaré a Gustavo Bolívar, donde asegura que no ve con malos ojos la propuesta de la Procuraduría, es decir, de dejar de viajar, porque su cargo no tiene asidero jurídico, no tiene. De hecho, en la legislación colombiana, en la normativa colombiana, no se establece funciones ni nada por el estilo. Si no estoy mal, la primera dama está cogiendo recursos que se le asignan a través de la Alta Consejería Presidencial para la Reconciliación. Los que dicen que es mentira, que es otra, escriban en los comentarios, no me pasa nada, para eso estamos. Básicamente, Gustavo Bolívar dice que el ente de control sería sana para que cese los comentarios. Creo que ella misma estaría de acuerdo porque esa figura no tiene un asidero jurídico, no está reglamentada. Obviamente, la primera dama no puede ser tampoco un florero si ella no lo quiere ser. Sí, señala también que pese a la que la primera dama desea estar activa en la política internacional, tendría que ser servidora pública. Yo no vería con malos ojos esa propuesta, puntualizó el excandidato a la alcaldía de Bogotá. Ese proceso que comentaba era una nulidad a través del decreto, creo que se llama decreto 0035 del 12 de enero, por el cual deja en firme la decisión. Entonces, ahí emite la cuestión. ¿Qué opina el dato? Opino de que Verónica Alcocer también tiene lo suyo porque se aquí hace gastando cosas que ni por ahí. Y no es de ningún secreto que sus algunos amigos se encuentran con embajadores y en otros cargos. Entonces, yo creo que todas las personas que han votado por Gustavo Petro, que fue, bueno, el que es presidente ahora, no haga lo mismo que los demás. No podemos hablar de un cambio a medias, debe ser un cambio total. Y comienza por ahí. Y ahora digo cambio a medias porque hay muchas cosas que a mi concepto sí están cambiando en Colombia y bien. Pero estas cosas no se pueden repetir. Ya, sobre todo cuando viene una promesa de campaña. Aquí no me estoy desmarcando de mis posiciones políticas ni nada de aquello. Simplemente estoy diciendo es, ponga en cintura Verónica Alcocer. Incluso, la propuesta no sería nada mal a mi criterio que se crearía el cargo de primera dama con presupuesto propio, con sus ciertas funciones, pero que esté anclada en el ámbito del Congreso. Es decir, que rinda cuentas ante el órgano legislativo. Para que así las personas tengan fundamentos para hablar de dónde sacan los impuestos. De dónde sacan los impuestos, dónde sacan esos gastos, de dónde viene y todo. Aunque un país corrupto como Colombia, eso está muy complicado, pero al menos sería un bálsamo con todas estas críticas. Esa es la propuesta de Mía. Entonces, ¿cómo es la cuestión? Oposición. Ustedes no tienen nada que criticar toda vez que sus esposas, las esposas de Duque, de Uribe y de Santos viajaban con plata e impuesto de nosotros y que no se sabe dónde vienen. Verónica Alcocer, obviamente es una figura protocolaria, la figura protocolaria de que acompaña a su esposo a citas internacionales y todo aquello. Pero si lo quiere hacer Verónica Alcocer por su cuenta, ser líder y todo aquello, creo que debería reemplantearse ciertas cosas. Mía, ¿tú qué opinas de esto? ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿Difieres en lo que digo? Los león los comentarios, estamos en el canal de YouTube del Tato. Buen día, buena tarde, buena noche.